No, no, otra decepción más, pero bueno ya estamos acostumbrados, mejor comencemos con el vídeo Eh, vi, puta, vi lo que iba a decir, bien, ya, si, lo que pasa, eh, esta pregunta nos va a la mente a todos los hinchas del Barcelona Y es que, ¿qué pasa con Barcelona? ¿Ah? Una muy, muy baja cuota en cuanto a goles y en cuanto a resultados, solamente los últimos Bueno, entonces, yo no estoy aquí para analizar el partido 3 a 3 que acabó hace un par de horas Yo estoy aquí para ver quién es el culpable de que Barcelona no ganara este partido Entonces, el culpable, ¿quién podría ser? ¿Almana? ¿Podría ser, no sé, la altura? ¿O podría ser el gran nivel que mostró Jonathan Strada, no? Ese tipo está imparable, pero, no, yo te voy a decir, amigo, ¿quién es el culpable? Y el culpable es el CUNTI CAISEO Y tú probablemente te estés preguntando, ¿y por qué él tendrá la culpa? Pues, si hago un recuento de cuántas veces la cagó, pues necesitaría más dedos en las manos y en los pies No, obviamente no me alcanzaría Es que en cero no se puede ser más malo, más malo ya no se puede ser, en serio Al menos eso se creía yo hasta que vi el partido de Jeffers o menos, o sea Pero bueno, en serio, CUNTI CAISEO ¿Por dónde viniste? Por favor, ándate, en serio, eres un cabrón Amigo, en serio, ya basta, contrólate, basta de bullying contra el CUNTI CAISEO, ¿sí? Él es solo un ser humano, como cualquier ser humano, futbolista, puede cometer errores Él no tiene la culpa de que Barcelona no haya ganado hoy Todo, si un equipo pierde, empata o gana, todo el equipo es el culpable Es la culpa de un jugador Por favor, recapacitélo No más joder a los futbolistas No más bullying contra el CUNTI CAISEO Por favor Bien, acabamos Sí, ya acabamos Ah, qué bien, ¿por qué CUNTI CAISEO es una verga? Pues, Barcelona, a pesar de marcar tres goles, en el arco era algo más o menos así Imaginemos que este es Marco Caiseo Se la abre a Jonathan Alves, perfecto Alves la devuelve Marco Caiseo la centra y... Qué carajo La mando afuera Era un plan muy monótono Se repetía cada rato Pero, a pesar de ello, pudieron marcar los tres goles Y, por su parte, el Nacional era lo contrario El Nacional, pues, abrió un pase Eh, abrió otro pase Eh, abrió otro pase Y él, por alguna extraña razón, el balón estaba dentro del arco Aunque no hay que olvidar esa gran actuación de Damian Lanza Puto de mierda Bien gente, espero que les haya gustado mucho el video Ya saben que si ese fue el caso, se pueden suscribir a mi canal, activando clic acá abajo Y pueden activar la campanita para no se pierdan ni mis próximos videos Ya que tengo preparado para esta semana, se van a subir muchos videos de Barcelona Y si eres hincha de Barcelona, les podrán gustar, amigos Eh, eh Y bueno, y si les gustó también, pueden darle clic a la botón de Facebook Y también me gustaría mucho seguir videos en Youtube Y seguir subiendo videos en Youtube Bueno, eso es todo Adiós, adiós, adiós Adiós...